Música Bueno a todos mis amigos ya estamos aquí con un nuevo video para el canal espero que a ustedes les guste Bueno mis amigos antes de empezar quiero decirles que aquí estarán todos los archivos en la descripción Los datos unico van a ser por mega porque por mega far pesa mucho y pues No tengo muy bueno el internet ahora Bueno mis amigos quiero decirles que las plantillas totalmente están actualizadas hasta la última versión Y pues se las traigo a ustedes totalmente gratis por mega y por mega far Bueno mis amigos ustedes descargaron dos archivos que serían el APCAM los datos juntos y pues Y la data por aparte Entramos al explorador favorito y aquí buscamos lo que viene siendo la carpeta mega Donde fue que yo lo descargué Entramos a mega doula y como podemos ver tenemos dos archivos raros Esos dos archivos raros los vamos a descomprimir Pero primero voy a descomprimir lo que viene siendo el APCAM y los datos juntos Le damos en más y aquí le damos en extraer Y le damos ok Bueno mis amigos una vez extraído lo que viene siendo ese archivo nos deja esta carpeta APCAM y datos Y ahora procedemos a descomprimir lo que viene siendo la data del juego Le damos en más y le damos en extraer también y le damos ok Una vez extraído nos deja la data con una sola carpeta Ahorita procedemos a instalar lo que viene siendo el APCAM y le damos en instalar Siguiente, siguiente y le damos en instalar Aquí esperamos a que se nos instale lo que viene siendo este APCAM y pues ahora solo nos queda esperar Y bueno mis amigos una vez instalado lo que viene siendo el APCAM de FIFA 14 Le damos aquí en listo y ahora si procedemos otra vez a mantener presionado lo que vienen siendo los datos Le damos en más Le damos en mover Y aquí le damos en la ruta que sería Android OBB Y aquí le damos ok Bueno mis amigos una vez instalado el APCAM y movido los datos Retrocedemos y ahora si procedemos a Entrar lo que viene siendo la carpeta donde tenemos la data Mantenemos presionado lo que viene siendo este archivo Le damos en mover Aquí usamos la ruta que sería Android Data y le damos ok Y bueno mis amigos como pueden ver ya tenemos todo instalado Todo movido Y pues ahora si procedemos a abrir lo que viene siendo el juego Como pueden ver el juego ya se nos ha iniciado correctamente Sin ningún problema Aquí a ustedes al principio les pedirá conectarse a Google Play Pues más que todo no se puede conectar a Google Play Entonces lastimosamente no podemos conectarlo Como es un juego modificado entonces no tenemos ese derecho de poder vincular a Google Play Entonces ustedes solo le dan en rechazar Y pues Y pues rechazar nomás y Se les seguirá El juego normal Y como podemos ver la verdad que el juego está muy bueno Pues antes que todo les mostraré lo que vienen siendo las plantillas Para que vean que está actualizada Aquí le damos en actualizar plantillas Y esperamos y como podemos ver dice que tenemos las plantillas actualizadas hasta la última versión Entonces ya no tenemos ni un problema Que el juego nos ha funcionado muy bien Pues la verdad que podemos cambiar de idioma también Imágenes y muchas otras cosas más La verdad que vienen muchas ligas también que la verdad me ha encantado Pues le daré una partida rápida a ver que tal Una partida rápida vamos a ver Ahí está Como pueden ver tenemos Vaya edad de ligas Que ahorita a continuación van a ver Tenemos estas ligas Tenemos la liga MLS Liga MX Que viene siendo jugada la Jara América Cruz Azul Y entre otros La verdad amigos el juego está bastante bien Que me ha encantado Pues me ha gustado Tiene buenos gráficos Nuevas plantillas Nuevos equipos Según yo nuevos equipos Porque lo probé Y tiene equipos nuevos que no conocía También tiene nuevas canchas Y pues me gusta Y la jugabilidad no me quejo Se juega bien Y la verdad que como pueden ver Esta liga está muy buena Tenemos tantos Utilizaré al Sonderset FC A ver que tal como nos va con ese Ese equipazo Y de este lado escogeré un equipo Muy Un equipo que está a su nivel Nos vamos aquí a saber Donde está Si esta liga La liga Bueno está Que siendo América Y entre otros equipos Echaré una partida Con estos Estos dos equipos Y pues Yo soy Yo soy el Sonderset FC A ver que tal como nos va Pues espero Bueno mis amigos Espero que a ustedes Les haya encantado Este super video Que Me costó Mucho Intentar Modificar Algunos Algunos Archivos Y modificar La data También Y pues Espero que les haya gustado Suscribense Denle mucho like Si miren este pequeño Gameplay Y nos vemos A la próxima Amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.